Música 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 Llego para que se le siga un beso a la tienda A eso no es a la nana, venga yo que tú te amo Que tú te amo, vamos a la yacucay Llego para que se le siga un beso a la tienda Llego para que se le siga un beso a la tienda Llego para que se le siga un beso a la tienda Llego para que se le siga un beso a la tienda Llego para que se le siga un beso a la tienda Llego para que se le sigo a la tienda Llego para que se le sigo a la tienda Llego para que se le sigo a la tienda Llego para que se le sigan Llego para que se le sigo a la tienda Llego para que se le sigo a la tienda Llego para que se le sigo a la tienda Llego para que se le sigan Llego para que se le sigan Llego para que se le sigan